102 empresas locales se fortalecieron en procesos logísticos en nueve municipios del país a través del programa de fortalecimiento empresarial que lidera Ecopetrol, el cual busca impulsar procesos de desarrollo territorial. Inicialmente, 270 personas vinculadas a las empresas participaron en un proceso para identificar debilidades. A partir de allí, se elaboraron planes de mejoramiento y se construyó un sistema de herramientas que les permite optimizar los procesos al interior de sus empresas. Específicamente en este caso, es una alianza entre Ecopetrol, la Corporación Calidad y la Universidad Jorge Tadeo Lozano que busca fortalecer los procesos logísticos en las diferentes empresas locales. Los micros, pequeños y medianos empresarios fueron capacitados durante dos años en una serie de actividades que dinamizaron las economías regionales. La logística es importante porque allí está el foco completo del desarrollo empresarial. Cuando hablamos de objetivos como rentabilidad, como competitividad, como productividad y como innovación, la logística es el desarrollo integral de todas las actividades para que conlleven al final a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, pero cumpliendo con estos cuatro objetivos o focos vitales. Ahora los empresarios cuentan con herramientas logísticas, personal capacitado y debidamente certificado por la universidad y lo más importante, con un cambio en la mentalidad y una apertura hacia el crecimiento.